¡Aplausos! 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 Bueno, eguer dion, lehenik eta bein eskatu nahi ezki ego eskerrak, denbora guzti hontan babesa eta elkartasunua erazi diguzuen guztioi, baita zuen etxeko bateak irek izkibuzunoi ere, bai. Eee... Aplausos! 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 ¡Aurelia! 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 ¡Aublea! 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 ¡Gutzi, bakea, neuskal gaztenida! Güutzi, bakea, neuskal gaztenida! ¡Aublea! Respira, optimista. ¡Vota qué, ya vacíate! ¡Vota qué, ya vacíate! ¡Gracias por ver el video! 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 Ya, ya, un cálculo.